hola hola mis binarios favoritos pues hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama operadores lógicos en sql server desde cero si te encontraste este vídeo por casualidad porque te interesan las bases de datos y te está gustando como pues estoy dando el material oficial de microsoft no se te olvide suscribirte y convertirte en un binario más a ti que ya está suscrito de verdad muchísimas muchísimas gracias porque me es muy feliz que conocimiento siga llegando a más personas y sobre todo a personas indicadas así como ustedes que quieren seguir creciendo en este campo ok pues bueno vamos a seguir trabajando con nuestra base datos mundo binario que la creamos desde cero pero antes quiero darles un poquito de introducción estos son los operadores lógicos información oficial que encontré aunque generé un poquito de conflicto con algunos partners preguntándoles si es este si son operadores lógicos o no pero como saben ustedes yo me baso siempre en lo oficial y aquí está el documento donde avala que es oficial entonces el between el in el exist son operadores lógicos el like incluso vamos a verlos no en este vídeo porque quiero hacerlo en una segunda parte porque recuerden que lo más importante es su progreso hoy vamos a ver sólo el and el or y el not vamos a funcionar el not con el in para que tengo un poquito de sentido y en una segunda parte les voy a enseñar el resto de los operadores lógicos también los pueden conocer como operadores de comparación ok pero bueno al final lo más importante saberlos implementar y aquí lo vamos a hacer a la manera oficial ok bueno pues vamos a nuestra base de datos a nuestro management studio y como saben yo tengo siempre la práctica de seleccionar siempre mi tabla con la cual voy a trabajar que va a ser la de employees tengo 10 empleados y entonces creo que es momento de agregar más data porque pues los ejemplos debemos de hacerlos más notorios entonces yo aquí tengo un script que donde inserto 10 registros más a esa base a esa tabla perdón entonces ustedes pueden agregar también información o pueden incluso copiar este script y agregar a la tabla no entonces voy a comentar esto para que no me cause conflicto estoy agregando 10 más le doy a execute y los 10 registros fueron insertados correctamente ok aquí está el script recuerden estos son temas que ya vimos si no regresate a la playlist al vídeo correcto del insert ok bueno vamos a verificar si se insertaron correctamente esos 10 registros y efectivamente ya tengo 20 bueno 20 datos o 20 registros ya es una buena data para ocuparlo bueno vamos a ver esos operadores lógicos que es el and el or el not y el in para eso voy a consultar mi tabla bueno y ya que tengo eso voy a acomodar un poquito aquí mi query ok para después anexar mi cláusula where y entonces voy a ponerle un alias aquí recuerden es muy buena práctica colocar alias para no tener bueno referencias muy muy enormes y sea más fácil su uso vamos a ocupar salary y vamos a estar interesados en mostrar empleados que ganen mayor a 300 pesos muy bien la ejecutamos y aquí nos muestra que 18 personas ganan mayor o igual a 300 pesos pero también deseamos saber que los que ganan entre 300 y 500 pesos entonces volvemos a tomar employee salary y aquí le vamos a dar menor o igual a 500 pesos ok y se reduce ya mi data pero está desorganizado entonces vamos a darle un order by para organizarla por ese mismo campo que es el el employee salary entonces le voy a dar un ask para que me lo ordene de menor a mayor y ya tengo mis empleados que por lo regular son de producción ya lo ven entonces no sólo puedo agregar un and voy a agregar uno más porque sólo les voy a aumentar el salario al departamento de producción de personas que ganen entre 300 y 500 pesos ok entonces ahí le pongo mi alias e y el department lo puedo hacer por department que es department id y aquí le voy a dar igual a 3 entonces de esta manera ya no me va a mostrar departamentos bueno personas de otros departamentos sólo les voy a aumentar a personas que sean de producción y que ganen entre 300 y 500 pesos así de fácil así de fácil es aplicar el and ok ahí ya tenemos el and y podemos aplicar más e incluso bueno sólo a personas que sean del género bueno y el género es lo y género ok sólo les vamos a aumentar a las mujeres entonces al final si yo ejecutó la única que va a tener su momento es verónica montes si yo aplico que sea un solo hombres bueno excluyo ya ahora verónica e incluyo sólo a hombres que sean de producción y que ganen entre 300 y 500 pesos ok que les pareció ese es el and ahora vamos a ir con el or el or es es algo parecido de si se cumple esta condición o esta condición ok entonces para eso vamos a nuevamente a seleccionar todo toda mi data y ahora vamos a decir bueno las personas que estén dentro del departamento este oeste vale entonces vamos a filtrar solo que estén entre el departamento ya sea o uno o cinco les parece entonces vamos a filtrar las personas que pertenezcan a ese departamento entonces va a ser e ok y va a ser employee no perdón es department ok donde el department id sea igual a uno o aquí está la cláusula or o que el departamento id sea cinco ok entonces aquí me está mostrando como pueden ver toda toda mi data que son los 20 registros que tenía y fusionados verdad entre departamento 4 1 3 y así si yo ejecuto esto me va a mostrar o empleados que pertenezcan al departamento 1 o al departamento 5 entonces de esta manera ya me muestra todos los empleados que pertenecen al departamento 1 y 5 muy bien puedo poner un ort y e incluso agregarle un otro departamento para que vayan en orden 2 o 3 entonces ahora ya me muestra 1 2 y 3 y para que se vea mejor pues ahora como nos lo indica nuestro query es mejor ordenarlo por department id y entonces aquí tengo todos los que pertenecen al department id 1 que sistema sin mal no recuerdo esto es recursos humanos y producción ok ahí está esto se vería mejor utilizando un int lo que les decía aquí entonces para que no se acompleje con el ort vamos a ocupar algo que se llama int si se encuentra este pues lo vas a mostrar que habíamos dicho 1 2 y 3 creo que es mejor es la mejor práctica y aquí ya me muestra el int ¿qué les parece? ahora porque les digo que el not tenía sentido cuando lo ocupábamos con el int ok cuando le ponemos not int ok me vas a mostrar todos excepto perdón es al revés not int es que no esté ni el 1 ni el 2 y el 3 lo que quiere decir es que solo me va a mostrar personas que pertenezcan al departamento 4 y 5 si estoy correcto en lo que digo pues aquí está 4 y 5 ¿lo ven? de acuerdo otro ejemplo con el int pero ahora vamos a ocupar el position name y ahora vamos a decir el position name bueno quiero tomar este los que tengan aquí me está faltando el corchete y el punto ok donde cuando comparamos string vamos a ponerlo por ejemplo quiero ayudante general le vamos a poner comillas simple separado por coma lo voy a bajar aquí por efectos de visualización y ¿qué otro queremos que nos muestre? todos los que sean ayudante general y que sean supervisores muy bien entonces separado por coma podemos poner los que nosotros deseemos lo damos a execute y entonces nos muestra supervisores y ayudantes general lo mismo aplica si le pongo el not in ok yo siempre lo manejo en mayúsculas pero también como pueden ver lo detecta en minúsculas lo ejecutamos y nos va a mostrar todos excepto ayudante general y supervisor ok también hay algo que se va acomplejando y que son las reglas de los paréntesis que lo vimos en matemáticas en el álgebra y demás si yo pongo algo así vamos a regresar a ¿qué les parece? al employee salary vamos a les digo que se presta mucho con los números y regularmente también en la industria se ocupa mucho por ejemplo todos los que ganen mayor o igual a 750 vamos a agregar un poquito más de rango 500 pesos para que tengamos más data ok y además el gender sean solo hombres ¿no? entonces employee gender sea igual a uno entonces hombres que ganen mayor a 500 pesos ok si yo lo pongo entre corchetes primero me va a hacer esta operación y toda esta operación me debe dar true ok y entonces déjenme aquí lo voy a acomodar para que sea más estético y más fácil de leer y además ya que todo esto se cumple o fíjense aquí cómo va a suceder el or porque se puede cumplir esto o esto ok estas dos si se deben cumplir para poder mostrar el dato pero acá ya le estoy diciendo or y bueno si yo aquí le pongo el department id le voy a poner mi alias para que se vea mucho mejor mi query ahí está igual o sea las personas hombres que ganen mayor a 500 pesos o el departamento sea por ejemplo 5 le voy a dar execute y como pueden ver aquí estas personas bueno aquí si coincidió que ganan menor mayor a 500 pero 500 ok no aplica pero si yo aquí le doy menor fíjense que pasa a ver que sucede que es lo que les quiero mostrar y por ejemplo aquí estos me los está mostrando porque le estoy poniendo un or es decir no me importan estas condiciones porque si se está cumpliendo esto ¿sale? y obviamente estos registros si se están cumpliendo porque el salario es menor a 500 y además son hombres ok podemos funcional el or y el and recuerden los paréntesis son muy poderosos e incluso aquí podría ponerle esto que podría ser el int que estén dentro del departamento 4 y 5 ok aquí no aplica el paréntesis a menos si tuviera otro operador lógico y ahí está 4 y 5 ya me agregó más data si se dan cuenta no cumple con esta primer condición ok por ejemplo este porque en primera es mujer y gana 650 pero como yo le estoy diciendo or department id es 4 o 5 pues bueno me lo incluye por eso es muy importante el uso de este de los de los paréntesis muy bien bueno pues ustedes díganme que les pareció si les gustó ahí en los comentarios déjenmelo saber y solo un poquito de teoría por ejemplo el and es algo así como devuelve verdadero si todas las condiciones se cumplen ok en este caso si todas las condiciones se cumplen el and devuelve verdadero o true si todas las condiciones ok un poquito de logica ok un poquito de teoría el and siempre debe ser true en todas sus condiciones como esto se debe cumplir todas las condiciones para que regrese en true el or que al menos una regrese en true ok y el not bueno esto lo que podemos ver es que invierte el valor de nuestra expresión ya sea verdadera o falsa ok esto se acompleja muchísimo y hay veces que hay muchísimos paréntesis por ejemplo aquí voy a hacer otra y le voy a decir and y puedo decirle que el employee gender sea igual también hombres no aunque sea el departamento 4 y 5 pero requiero también hombres muy bien entonces aquí tenemos como result set cuántos registros 12 si yo lo ejecuto se va a reducir a 9 ok si esto ya se repite aquí y se repite aquí pues no tiene mucho sentido verdad que lo tenga pues repetido entonces lo que yo podría hacer es que yo lo que haría es eliminar estos paréntesis dejarlo esto a nivel de esta manera y eliminar esta parte para que para que todos me diga que todos son hombres y vamos a ver si me da los mismos 9 registros bueno me da 9 por el este esta condición entonces lo que aquí voy a hacer que es esto perdón esa condición creo que está correcta lo que esto es lo que me está fallando entonces es esto o esto porque es el sueldo o el empleado que empleados pertenecen a 4 o 5 y aquí lo que me falló sería el and ok esto con la práctica ustedes lo van a ir mejorando ok entonces eran 9 los que me tenía que mostrar verdad aquí ya están los mismos 9 ok y como pueden ver ya no repito lo que es el gender todo va a depender a lo que nos pida nuestro usuario nuestra aplicación si ustedes tienen dudas sobre el and el or el not in y el in pues bueno déjenme en los comentarios y espero que les haya gustado mucho este video nos vemos en la próxima bye bye